Había hecho lateral Sassías para Muniz, no pudo controlar el 9, el último en tocarla, era un futbolista de hacerle un gol a la vida. Por eso otro lateral para Guay, que ahora será un córner con la mano porque es pegado al banderín. Viene otra vez el lateral para el 9, la tiene Muniz, borde del área, tocó atrás otra vez para Sassías que levanta el centro. El cabezazo, Borba no llegó, tiraron al arco, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Que Guay Gonzalo Barbas! Una muy buena pelota para el 24. Cuando vino el centro no llegó Borba, pero por detrás Gonzalo Barbas. El 24, tocó la pelota con la zurda, la metió en el pórtico de Fernández. Y como quien no quiere la cosa rapidito antes de los 10, Que Guay dice, acá estoy yo, me quiero quedar en el fútbol de Auf. Gana Que Guay con el gol de Barbas. ¡Uno a cero! Bueno, insinuaba Que Guay y concretó. Otra vez por el mismo sector, o sea, por el lado derecho o frontal en esta parte del ataque, donde Barbas recibe la pelota y define con gran precisión ante el arquero del equipo de hacer un gol a la vida. Se está inclinando la balanza a favor de Que Guay. Brillante jugada, qué bocha bien puesta y qué buena la definición de Barbas, que esta vez le está dando la ventaja y la tranquilidad a Que Guay, que le está ganando 1 a 0 a hacer el gol a la vida. Igual que ayer, rapidito, tuvimos el primero escribano. Sí, tal cual, muy buena jugada individual, como decía Alberto, y excelente definición con tranquilidad de Barbas para poner el 1 a 0. No, en el área el chica remató, no pudo hacer nada realmente el arquero Fernández en esta oportunidad. Y no me quiero apresurar, pero teniendo en cuenta los antecedentes, más allá que no haya ganado en todo el campeonato, para mí ya está 10 minutos, pero ya se definió quién queda. Sí, señor, 46-18 en este momento. 46-20 ahora de este segundo tiempo. Ataca el equipo de hacer un gol a la vida, pelota para González, está el empate, González tiró, ¡gol! ¡Gol! De hacerle un gol a la vida, González, Brian González. Goles cerrados, son goles en contra, cuando Que Guay era superior. Las dos primeras chances de gol llegaron en los descuentos. In extremis, lo empata González, que quedó mano a mano con el arquero, señores. Lo ajustició el número 19 y empata el juego. No, habrá media hora más de fútbol para definir quién se queda en la categoría. En el minuto 92, Brian González lo empata. Que Guay uno, hacerle un gol a la vida uno. Bueno, en el pecado está la penitencia, ¿no? Lo decía tu padre, lo dijo Martín. Tantas chances en contra le puede costar caro a Que Guay y le costó carísimo. Una jugada en la agonía del partido que le meten a Brian González y que definió de una forma magistral, ¿eh? Sin asunto, Aguilar poniendo un inesperado uno a uno cuando ya nosotros estábamos dando por descontado que Que Guay se iba a llevar el partido. Y aparece este gol, este gol asombroso, fuera de concurso de la gente de hacerle un gol a la vida, que nos pone un mato de incertidumbre. Aquí en el Palermo están uno a uno y Carmona, no sé si se lesionó, le dio un infarto por el gol. La verdad que no sé, pero está tirado el número 60 de la gente de hacerle un gol a la vida. Uno a uno, inesperado, Iván. Cuando parecía que no se veía por ningún lado, Escribano lo empató González y de no mediar una catástrofe tendremos a Largue en el Palermo. No, 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 increíble, increíble. La verdad, lo primero, vamos a darle los créditos que corresponden. Hace 25 minutos atrás me lo dijo tu padre. Si siguen errando goles, en una lo van a invocar. En un error defensivo lo van a invocar. Así que el próximo partido comenta Don Buena, eso está clarísimo. Pero no, la verdad que muy buena definición del jugador de González para hacer un gol a la vida. Pero qué mal marcó, cómo se regaló la defensa de que guay. Por favor, Iván, 44 ya con prácticamente los descuentos del partido. Y no, 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 carísimo. Le costó los goles de Arrado, pero acá un mal posicionamiento defensivo. El arquero no tuvo nada de hacer en la jugada. No quiere ver el campano porque se pierde el Alargue. Mirá, se acordó ahora a Francesco en la final de la Copa América cuando entró con el codo quebrado. ¿Te acordó, Alberto? De acuerdo, sí. Buena la comparación. Señoras y señores, están uno a uno. Y ahora que guay va con todo para buscar el gol. Le quedan dos minutos al juego. Tenemos 49 hasta los 51. Vamos y después habrá Alargue de mantenerse el empate, señores. Algunas cosas. Bueno, señores, acaba de terminar el Alargue. Uno a uno en un partido increíble que acabamos de presenciar aquí. Cuando todo pintaba para un triunfo de que guay que en los 90 minutos iba ganando uno a cero, en los descuentos se lo empata, se le un gol a la vida. El Alargue, reglamentario, sí, lo comprendemos, no aportó nada nuevo. Solo esa gran atajada de Aguilar que casi se le cuela en un córner que fue lo más atractivo, lo más desnivelante que hemos visto en este segundo tiempo a nivel de jugadas. Ahora esa suerte y verdad, como dicen muchos, es una batalla psicológica entre el que remata y el que ataja a ver quién está en las mejores condiciones para, bueno, llevarse el triunfo y llevarse la permanencia en esta divisional que la están luchando hasta lo último, con uñas y dientes, tanto que guay como hacer un gol a la vida en un partido que quedará para el mejor recuerdo de lo que es esta divisional que tiene un epílogo en este sentido con estos dos equipos que no dan tregua, que no quieren despedirse y van a dar hasta ahora, desde el punto penal, esta definición que va a ser histórica, Iván. Certifica el comentario de lo que fue el partido antes de los penales el escribano Martín Gómez de Freitas para Uruguay y el Mundo. Qué increíble, ¿no? Dramático, dramático esta definición por el ascenso. Antes que nada, gracias por invitarme a participar del equipo periodístico del día de Alberto. Gracias por traerme, Iván. La verdad, estoy disfrutando un montón el campeonato de la D. Y acá está claro, desde el comienzo, no elegimos partidos, estamos siempre. Acá no hay de, uy, la grilla no podemos hacerlo, tenemos un programa, no. Acá transmitimos todo, desde las finales, desde el torneo regular y ahora... Acá no hay ni primera tribuna, ni segunda tribuna. No, no, no. Acá está la tribuna del pueblo, la tribuna de la audiencia radio4.tune.by que van a disfrutar ahora los penales y pronóstico incierto, porque puede pasar cualquier cosa, porque en los penales el golero es muy bueno, Santiago Fernández, pero no, no, tampoco dejo de reconocer que cuando Aguilar fue llamado a actuar en el segundo tiempo de la larga, en el primer tiempo de la larga, estuvo bien. ¿Me llamó Ferreira por esas casualidades de la vida? A ver, entonces, Martínez, Sabela, López, Muniz y Barbas, el orden de los penales de Queguay. Allá va, al otro lado de la cancha, se recorrió todo el terreno del juego, Ferreira por adentro, para averiguar quiénes son los cinco de hacerle un gol a la vida. Sí, 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 va caminando así, llega pasado mañana. No, es así él, él es así, ¿eh? Para la próxima definición de la vida le vamos a comprar una moto. Para ver si se mete... No, no, no tanto, yo soy más económico. Un buen patín eléctrico de eso, sale menos. Y va rapidito también. Escúcheme, mi querido Avellaneda, póngase en la piel del técnico un ratito, usted también, Gómez de Freitas, ¿cómo elige los pateadores acá? Mejores pateadores, anímicos, físicos, ¿qué se tiene que tener en cuenta para elegir un pateador después de 120 minutos de fútbol en una categoría materna? Yo, lo principalmente, las ganas que tiene el jugador... Confianza, ¿no? Claro, la confianza lo primero. Lo segundo, la parte física, porque este partido tiene ese aditivo, que tuvo un desgaste tremendo y quiero ver quién está en mejores condiciones. Por ejemplo, Carmona y algún otro más están en un pie, apenas pueden pisar. Entonces eso también tenés que tenerlo en cuenta para una definición tan importante de un partido como este, ¿no? Escribano. Yo voy por el lado contrario de lo de Alberto y no es por llevar la contra. Yo opino que los mejores que tienen que patear son los de más técnica. También, obviamente, el aspecto anímico, pero si me decís... Un gol a la vida. El tercero solo tienen que ser los mejores. Escucho la lista de pateadores de hacerle un gol a la vida, mi querido Ferreira. Muy bien, vamos, número y luego nombre. El primero es el número 14 de hacerle un gol a la vida. Hernández. Estamos hablando... Hernández. Hernández, exactamente. Luego el número 6 de hacerle un gol a la vida. El 6, Silveira. El 6, Silveira. Luego el 21. El 21 es... Ariel Pérez. Ariel Pérez. Luego el 2. El 2 es Saldarini, José Saldarini. Y el número 9 de cierre de la lista de penales. El número 9, que es Núñez. Me dice el nombre de pila de Núñez, por favor. Henry Núñez. Henry Núñez, muy bien. Entonces vamos a repetir la lista de pateadores de hacerle un gol a la vida. Va. El 14, que es Hernández. Me dice el nombre de pila de Hernández, por favor, Ferreira. Si lo tiene por ahí, que no lo anoté. ¿Cómo? Porque no se lo escuchó. Jonathan. Jonathan, ahí está. Jonathan Hernández. El número 14. El 6, Silveira. El 21, Pérez. El 2, Saldarini. Y el 9, Núñez. Recordemos que, además, por la expulsión del futbolista de Queguay, uno de los pateadores de hacerle un gol a la vida tiene que quedar afuera. Si no me equivoco, fue el 4 Pais, que está en el banco de los suplentes. No integrará la lista de los pateadores. Al arco del velódromo municipal nos vamos. Entonces, es el arco apenas más lejano de nuestra ubicación. Nosotros estamos apenas corridos del medio para el otro sector. Así que, a espaldas de los arqueros estará el velódromo municipal. Eso se dio en el sorteo reglamentario de vallas. 22 horas, 10 minutos. En toda la República Oriental del Uruguay hay penales. Para definir quién se queda en la categoría, agarró la pelota abajo del brazo. Javier Martínez. Buen partido tuvo el 3. Jugó muy bien el defensor de Queguay. Y me animaría a decir que después de Isabela y de Borba, creo que ahí tenés el podio, ¿no? Los tres mejores exponentes de Queguay en este partido. Señoras y señores, pierna izquierda para el 3. Ayer, los dos penales que se patearon en ese arco fueron convertidos. El de Viñone y el de el equipo de estudiantes va a pierna izquierda. Tiro Martínez, gol. Gol de Queguay que arranca la serie ganando 1 a 0. Muy bien rematado. Y bueno, se estiró el golero Santiago Fernández, pero no pudo llegar. Y el patrón Martínez la mandó a borrar. Va Hernández ahora para hacerle un gol a la vida, negro. Sí, señor. Bueno, arrancó de punta. Queguay, lindo remate de Martínez. Pasó por debajo del cuerpo del buen arquero de hacerle un gol a la vida, que le da ánimo a este momento a su compañero. Va a poner la pelota en el punto penal ahí, Ledesma. Qué carga emotiva. Hay que estar ahí, ¿eh? Que se está jugando la vida cualquiera de los dos equipos. Recién salió herido de la silla eléctrica Santiago Fernández porque convirtió Martínez ahora a la silla eléctrica. Va Aguilar, va a patear Jonathan Hernández. Pierna derecha para el 14. Tiró, atajó. Atajó Aguilar. Atajó Aguilar. Aguilar se inclinó apenas hacia la izquierda y con las dos manos tapó el penal, señores. Aguilar le tapó el penal a Jonathan Hernández. No le quito médico al arquero que intuyó muy bien el remate, pero cómo lo anunció el muchacho de hacerle un gol a la vida. Por favor, tenés que tirarle fuerte contra un palo, muchacho. Lo tiró prácticamente al cuerpo del arquero que este inteligentemente le adivinó la intención y agotó el grito de gol. Escribano rapidito porque ya patea Sabela, atajó en esta Aguilar. Toda, toda, toda Aguilar realmente, todo el mérito para el arquero. Pierna derecha para Sabela, va el 10. Sabela tiró, golazo, golazo. Fuerte y al medio. 2 a 0, Keguay, segundo penal para el equipo de Keguay convertido. El único que pateó hacele un gol a la vida fue atajado por Aguilar. Sabela no podía fallar una de las figuras del partido. Sabelo. Qué remate de Sabela lo perforó a Fernández. Nada que hacer, inatajable. Remate alto, fuerte. Sacudió las redes del velódromo. 2 a 0. Estamos 2 a 0 con un penal más el equipo de Keguay. Caminando Edison Silveira para el balón, escribano. Y como dice tu padre acá, vas con pocas ganas. Va liquidi, liquidi, liquidado. Va muy cansado realmente. Pero 2 a 0 tiene que poner el descuento ahora y después atajar todos Fernández. Si no, qué guay está. Dale vos. Va Silveira, pierna izquierda. Arco del velódromo. Tiró. Gol, 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 gol. Gol de hacele un gol a la vida. Silveira se tiró notable. Aguilar que otra vez adivinó. El balón si bien no fue tan fuerte lo superó al arquero, señores. Gol de hacele un gol a la vida que pierde, pero 2 a 1 a la definición. Bueno, acá Aguilar se pasó en el impulso, me dio la impresión, ¿no? Porque no fue tan fuerte el remate y él siguió de largo. Le pasó por arriba la pelota, se tiró muy bien Aguilar. Lo sobrepasó su esfuerzo. Y ojo, adivinó los dos penales el arquero. El primero lo atajó y el otro lo superó apenas. Señores, ahora el 18 de Keguay, número 18, Fernando López. Quien va a patear en el equipo de Keguay. Pierna derecha detrás de Santiago Fernández. Está la gente de Keguay. Pierna derecha para López, tiró, gol. Gol de Keguay que se pone 3 a 1 la definición. Muy buen remate. Hizo una paradiña como hace Neymar, ¿no? Estuvo muy bien el arquero también en tirarse a ese rincón, pero no tuvo suerte. Golazo de Keguay. 100% de efectividad para Keguay, escriba, no. Sí, totalmente. Y bueno, pasó más de la mitad de la serie. Está casi, casi la definición en Toledo. Va Ariel Pérez ahora, el número 21. De hacerle un gol a la vida. Otro zurdo. Otro con la pierna izquierda para rematar la silla eléctrica. Otra vez para Aguilar, arco del velódromo. Tiró Pérez por arriba. Por arriba del travesaño, señoras y señores. Y en los pies de Nahuel Muniz está la permanencia. Para Keguay, sí convierte Muniz. Keguay se queda en la divisional por esta temporada. Qué mal que le pegó este muchacho, ¿no? Como hemos criticado tantas veces esos tiros violentos, sin dirección. Este se fue y se perdió afuera del estadio. Se fue afuera de la cancha. Se perdió en el velódromo. Ese remate por arriba al horizontal. Todo a pedir de boca para que Muniz le dé la permanencia a Keguay. Señoras y señores, con la pierna derecha Muniz. Cuarto penal para Keguay. Si lo convierte, se termina la serie. Ganará el equipo de Keguay. Si lo hace Muniz. Camiseta 9 para él. Pierna derecha a la silla eléctrica Santiago Fernández. Muniz, 3, 2, 1, tiró. ¡Gol! 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 ¡De Keguay que se queda en la divisional por penales! Nahuel Muniz, 100% de efectividad para él. Y los penales esta vez no fueron una lotería. Ganó el que a la larga lo mereció en los 120. Nahuel Muniz le pone la tapa al partido. Keguay por penales se queda en el fútbol de AUS para la temporada 2023. Y bueno, señores, la ruleta del penal le favoreció a Keguay. Fue más efectivo, fue más certero. Realmente impresionante la definición Keguay. Como si hubiese un ensayo previo. Como si hubiese trabajado este tipo de definición. Se queda Keguay en la temporada 2023. Hacerle un gol a la vida. Duele esta derrota. Duele por la forma como la luchó. Estoicamente con un hombre de 60 años que lo tenemos aquí en frente nuestro. Y que aguantó más de 120 minutos en cancha. Lo escucho, Matías Ferreira. Es todo suyo el aire del día de... Bien, tenemos acá a toda la gente de Keguay. Festejando, abrazándose. Abrazando a Mister Aguilar. Que fue una noche especial para él. Tenemos acá la palabra de Junior. Junior, bueno, quedaron adentro. Felicitaciones. Gracias, gracias. Partido difícil. Decimos que fue el partido con Peloto. Bueno, siempre hemos elegido ahora el tiempo. Y es lo que pasa. Y que no hace más. En la hora nos dejaron el empate. Después se nos lesionó uno. Lo echaron con otro. Y se lesionó mi cuesta arriba. ¿Cómo se vive una definición en penales con este nivel de partido? Que te empatan a los 92 minutos. Que fueron la permanencia. Que es una división nueva. Que son nuevos en el equipo. ¿Cómo se vive todo eso junto en tan solo dos horas y media casi? Mientras hacía la nota, Matías, fue Carmona a saludar al entrenador de Kehual. La verdad que muy contento por lo que significa para los gurises. Sobre todo para lo que significa para el goleador. Por el duro momento que está pasando. Bueno, disfruta. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, teníamos la palabra del técnico Junior Mouro. Mientras que me dice la guía. Señora del cielo con el Alfredito Silva. Dedicándole este gran partido. Esta gran permanencia a Alex Aguilar. Sí, señor. Sí, señor. Y vamos a ver si podemos tener la palabra de algún jugador. Disculpame, negro, que te interrumpimos el comentario. Entenderán, tanto ustedes, compañeros, como la audiencia, que la prioridad total la tiene Ferreira dentro del terreno del juego. Ha sido un gran trabajo de Matías a lo largo de toda la emisión del día de Escribano. Entonces, la victoria de Kehual por penales. Esta definición, que a veces son tan crueles hoy, le pusieron un manto de justicia a lo que fue el encuentro. Sí, es justo con lo que fue los 90 minutos del partido. No tanto con el alargue. Dale vos, dale vos. Lo escucho, Ferreira. Bien, tenemos la palabra del capitán Andrés Borba, que se retiró sentido, pero que estuvo firme. A lo largo de todos los minutos, alentando y ayudando también a los compañeros del banco. Bueno, Andrés, ¿cómo viste esta permanencia, no? Que fue sufrida hasta el último minuto. Bueno, buenas noches, arrancando. Este año nos tocó sufrir bastante, por tema de todo un poco, cambio de técnico, de todo. Pero el esfuerzo de todo el grupo que está todo justo, es la recompensa, la final, y para Micha, que perdió el hermano hace poco, un jugador del club. Y esto para él, que atajó dos penales. Y bueno, para él hay que seguir para adelante. El año que viene, si lo quiere, vamos a seguir de largo. Y arrancá con una base. Noche soñada, ¿no? Noche soñada, la verdad que sí. Teníamos que quedarnos, teníamos que ir, la verdad que sí. Bueno, vamos a reír a disfrutar. Muchas gracias a usted y saludos para todos. Muchas gracias. Bien, teníamos la palabra de Andrés Elmantea Borba, acá en los micrófonos del día de radio. Tú te, agarrate ahí a Alfredo Silva, que está cerca tuyo, presidente. Agarralo a Alfredo antes que se nos vaya ahí, a ver qué nos puede transmitir. Bien, bien, tengo acá cerquita de Alfredo Silva, ahora cuando termine de hablar con unos juveniles. Tengo acá a Alfredito, ¿eh? Ya está por acá. Bueno, Alfredito, quedaron adentro, Alfredo. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue un resultado justo. Perdimos muchas vocaciones de gol. Un digno rival. Un digno rival hacer un gol a la vida. Este, la verdad que hay que felicitarlos también, porque la han luchado igual que a nosotros. Nosotros esta semana ha sido una semana de luto. Este triunfo va dedicado a Alex Aguilar, quien está en el cielo. Pero, si vos me permitís, quiero, en este momento, decirle a dos personitas muy importantes que son en mi vida, las cuales siempre me están apuntalando, que son Antonella, mi hija, y Milena, mi mujer. Sin ella yo no sería nada ni nadie, ni que guay sería nada ni nadie, porque ha sido el puntal fundamental, Milena, en esto para vos, Milena. De corazón te mando este triunfo de que guay, mamá. Y para mi hija. La verdad que estoy emocionado. Quiero hacer un capítulo aparte y a las transmisiones de ustedes. Lo han hecho de una manera muy profesional. Yo me voy a encargar de que haya un reconocimiento por parte tanto de la divisional como también de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos a dar una mano a Alberto, que es un luchador de toda la vida. Lo conozco hace muchos años. Un tipo honesto, frontal, que no se calla ninguna, pero siempre dando para adelante a los más humildes. Una felicitación para la mesa de la divisional que ha hecho un trabajo excelente. Un saludo para todos los equipos. No me quiero olvidar de ninguno, pero hay equipos que la reman día a día. Ahora, bueno, se viene la liguilla, se viene la otra final. El deseo de suerte para todos. Y muchísimas gracias de verdad al Ejecutivo. Al Ejecutivo que creyó en esta divisional, que la inició, que creyó en los clubes, que creyó en los dirigentes. Un saludo grande a los encabezados por Ignacio Alonso. Muchísimas gracias. Muy bien, teníamos la palabra de Alfredo Silva, gracias a las palabras de él hacia nosotros. Teníamos ahí un mensaje para su familia también, que no fue menos importante. Bueno, Alfredo, qué decirte a la distancia. El agradecimiento enorme por las palabras de Alfredo Silva, el presidente de Queguay, visiblemente emocionado, con una sensación encontrada. El duelo por la desaparición física de un gurí de 15 años hace poquito, hermano, hermano, del arquero Michael Aguilar, Alex Aguilar, el nombre del gurí. Y bueno, cómo termina esta historia con Queguay quedándose en la divisional, con la dedicatoria a su familia y la dedicatoria a nosotros, que nos congratula enormemente esas palabras de aliento, de apoyo, que ha tenido para con este humilde equipo el presidente de Queguay. Y vamos a seguir en la huella, vamos a seguir apoyando esta divisional, porque lo merece la misma. Son clubes que están haciendo todo a pulmón, más allá que hayan sociedades anónimas deportivas, que todos sabemos los apoyos logísticos y económicos que hay atrás de eso. Pero después está este otro tipo de clubes, que la reman, que la hacen con millones de sacrificios para estar dentro de la Asociación Uruguaya del Fútbol, que no es poca cosa y ser reconocidos. Si tú te... ¿Llamó, Mati o... O Cucheval? Con zona de vestuario, viendo a ver si puedo conseguir alguna palabrita más, en especial la de Michael Aguilar, como le dicen varios, porque bueno, fue un partido especial y además tuvo un muy buen partido en lo futbolístico, en breve le confirmo, tengo la palabra de él. Dale, perfecto, te esperamos por acá. Estás conectado, así que cuando lo tengas, nos avisas. Perfecto. Bueno, Martín, se terminó la historia de la permanencia. Es que guay, creo que está bien que haya salido que guay como equipo que se quede en la divisional, porque de lo que fue la balanza, digamos, de estos 120 minutos de juego, fue el equipo que puso más carne en el asador, ¿no? Y ahora está disfrutando del asadito. Es justo y merecido, sí, por lo que hizo en los 90 minutos, no tanto en el alargue, porque bajó la intensidad en el alargue, digamos, pero sí, tuvo montones de oportunidades de convertir, no lo hizo más por la falta de eficacia en algunos momentos, la falta de liga también en otros y la excelente actuación de Santiago Fernández es el número uno del equipo a hacer un gol en la herida. Te escuchamos, Mati, adelante. Muy bien, tenemos la palabra de una de las figuras de esta permanencia del conjunto de Queueuay, Michel Aguilar, bueno, partido especial, emotivo, pero aparte, en lo futbolístico, tapaste los penales y estuviste firma ahí en el arco, ¿cómo lo viviste? Y la prueba del partido la viví muy nervioso, ansioso, sabía que iba a ser un partido especial por la pérdida de mi hermano y la semana no la pasé muy bien, pero sabía que mi hermano quería que yo estuviera acá y bueno, tuvimos todo lo que lo que merecía el presidente y lo que merecía esta banda porque tantos resultados malos que tuvimos en el año, que tuvimos dos empates, no se nos dieron los resultados, estuvimos últimos y la gente la gente se merecía eso, mis compañeros se merecían esto ¡Vamos, eh! Sí, vamos para arriba, ¿no? Sí, vamos para arriba. Bueno, a festejar ahora. Está de fiesta mi hermano. Sí, bueno, un saludo a ambos, a festejar, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos bien, teníamos la palabra de Miser Aguilar Arquero, de que voy a ir a esa noche. La palabra que había que tener la fue a buscar Matías, a quien quiero felicitar públicamente por el gran trabajo de hoy. Te estajo total el laburo de tú te oigo. Pero quiero destacar una cosa muy puntual, en el fútbol de hoy, en el fútbol cada vez más profesional de hoy y más puntilloso con el trabajo de la prensa, cada vez es más difícil meterse en ciertos lugares. Todo lo que estamos en las transmisiones de fútbol de primera lo sabemos, de primera, digo, de fútbol au, en todos los estamentos. Uno nadie nos va a correr por izquierda a nosotros de que hacemos algunos partidos, algunos divisionales o no. Acá hay compañeros que trabajan la A, la B, la C, la D, juveniles como el escribano, fútbol femenino, juveniles de femenino, de todo tipo. Y cada vez es más difícil poder acceder a ciertos lugares. Hoy Matías tuvo en exclusiva y como único medio presente, que fue lo que fuimos hoy aquí, el único medio presente, el homenaje a Aguilar, el homenaje que hizo la mesa ejecutiva. Tuvo, por supuesto, todo su trabajo de zona de vestuario, los cambios, voy a hablar en criollo, cagado de frío aparte en la cancha. Y tuvo todas las variantes, todos los cambios, todo en el primer momento siempre rápidamente. Y después, la lista de los pateadores de los penales hablando con los entrenadores adentro de la cancha y ahora las notas hasta adentro del vestuario. La verdad, súper valorable el laburo de Matías y en Matías, felicitarlo por ese trabajo. Por ese trabajo. Me estoy escuchando nuevamente. Ahí está, felicitarlo por ese trabajo y además, agradecerle a todos los funcionarios, los jueces, funcionarios de la UF y de la mesa que hacen posible que tengamos el acceso hacia ese lugar. De mi parte, es lo último. Quedan comentando, imagino que rápidamente porque se han apagado las luces del Parque Palermo ya, el escribano Martín Gómez de Freitas y el negro Alberto Avellaneda. Hacemos la tanda negro primero y después venimos con el comentario, ¿te parece? Esa es la hoja de ruta. Entonces, por mi parte me despido, le agradezco a todos ustedes que estuvieron del otro lado, los que nos han escuchado a lo largo y ancho, no solo de Uruguay, sino del mundo en lo que fue la victoria que le da a Queguay la posibilidad de mantener la categoría. Quedan después de la tanda con el comentario muy seguro de Alberto Avellaneda y la certificación segura del escribano Martín Gómez de Freitas. Gracias, que pasen bien. Gracias.